Ay que te como y te como, que ay que te voy a comer Esa carita tan bonita, parece un tebrón de miel, parece un tebrón de miel Ay que te como y te como, que ay que te voy a comer Esa boquita tan chiquita, que me parece de crepe, que me parece de crepe Ay que te como y te como, que ay que te voy a comer Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser Ay que te como y te como, que ay que te voy a comer Ay que te miro y te miro, que ay que te voy a mirar Esos solitos donde miro, son dos espejos de la mar, son dos espejos de la mar Ay que te miro y te miro, que ay que te voy a mirar Es tu belleza tan divina, que no se puede pedir más, que no se puede pedir más Ay que te miro y te miro, que ay que te voy a mirar Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser Ay que te como y te como, que ay que te voy a comer Ay que te quiero y te quiero, que ay que te voy a querer Que yo te quiero con locura y tu me quieres también Ay que te quiero y te quiero, que ay que te voy a querer Y eres mi amor verdadero, y eres mi razón de ser Y eres mi razón de ser, que ay que te quiero, que ay que te voy a querer Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser Ay que te como y te como, que ay que te voy a comer Ay que me gusta, me gusta, que ay que me gusta soñar Sueño que somos felices, que nada nos separará Que nada nos separará Ay que me gusta, me gusta, que ay que me gusta soñar Sueño con el pensamiento, que me lleva donde cuesta Me lleva donde cuesta, ay que me gusta, me gusta, que ay que me gusta soñar Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser Ay que te como y te como, que ay que te voy a querer Sí Ahí Aplausos Aplausos Aplausos